El día de hoy ha llegado la promoción para las fiestas a PlayStation Store. Así es, hoy ha llegado la venta navideña a PlayStation Store con descuentos de hasta 50% en una selección de al menos mil títulos. Esta se trata de la primer tanda misma que terminará el 5 de enero y al siguiente día comenzará la tanda 2, con una nueva selección de títulos en rebaja, así que estén muy pendientes de esas ofertas también. Como siempre mis recomendaciones llevan el distintivo cero dorado del canal y los más destacados son... Para PlayStation 4 A Way Out desde $15, Ace Combat 7 Skys Unknown a $30, After Party en $16, Anthem por $12, Ark Survival Evolved desde $15, Batman Arkham Collection a $15, Assassin's Creed Odyssey también en $15, Battlefield 5 por $16, Black Desert edición estándar desde $15, Blasphemous a $16.74, Borderlands 3 en $39, Borderlands Edición Juego del Año por $15, Burnout Paradise Remastered desde $10, Call of Duty Modern Warfare a $39.59, Castlevania Requiem Symphony of the Night and Round of Blood en $10, Cathering Food Body por $30, Children of Mortar desde $14,73, Citadel Force with Fire a $32, Code Bane en $36, Contra Rock Corps a $30, Control por $39, Gravesting Racing Night Refueled desde $24, Darksiders Warmastered Edition a $6, Darksiders 3 Blades and Weep Edition por $40, Dark Souls Remastered en $20, Dark Souls 3 por $15, Days Gone desde $20, Dead Island Definitive Collection a $15, Dead or Alive 6 a $30, Death Stranding en $40 con $19, Demon Gaze 2 a $16, Destiny 2 Shadow Keep en $20, Shadow Keep en $21, Detroit Become Human por $15, Deus Ex-Mind Can Divided a $4.49, Devil May Cry 5 desde $19.79, Dude Rally 2.0 a $21, Disgaea 1 Complete en $25, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition a $27, Doom en $6, Dragon Ball FighterZ por $15, Dragon Quest Heroes 2 en $30, Dragon Quest 11 también por $30, Dusk Diver desde $32, Dying Light The Following Enhanced Edition a $14, Air Defense Force 5 desde $30, eFootball Pest 2020 en $30, Erika por $7, Formula 1 2019 desde $21, Fallout 4 edición Juego del Año a $24, Far Cry New Dawn en $16, FIFA 20 por $30, Final Fantasy 12 de Zodiac Age desde $14, Final Fantasy 14 Online Complete Edition a $30, Final Fantasy 15 Royal Edition en $17 con $49, Feast of the North Star Lost Paradise a $18, For Honor Complete Edition en $33, Fortnite Save the World edición fundadores por $20, Fury desde $7, Generation Zero a $18, God Leater 3 desde $30, God of War a $15, Grand Theft Auto 5 edición Online Premium en $15, Grid Launch Edition por $24, Guilty Gear XRD Rev 2 desde $12, Outlet Xeners Sacrifice por $15, Hitman edición Juego del Año desde $12, Horizon Zero Dawn edición completa $15, Hotline Miami Collection en $5, Infamous First Light por $11 con $24, Infamous Second Son en $15, Injustice 2 por $12, Judgment por $30, Jump Force también desde $30, Jurassic World Evolution a $20, Just Cause 4 Reloaded en $14, Just Dance 2020 por $26, Kingdom Come Deliverance Royal Edition en $24, Kingdom Hearts 3 desde $19 $19, Lego DC Super Villains a $18, Lego Star Wars The Force Awakens en $5, Life is Strange 2 la temporada completa por $20, Little Big Planet 3 desde $15, Lords of the Fallen por $4, Madden NFL 20 a $36, Marvel vs Capcom Infinite en $10, Marvel Spider-Man Edición Juego del Año por $20, Medieval desde $20, $9, Mega Man 11 a $15, Metro Redox en $9, La Tierra Media Sombras de Guerra Edición Definitiva por $15, Monster Hunter World Iceborne Master Edition en $40, $19, Mortal Kombat 11 por $24, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy desde $21, Need for Speed Hit por $40, $19, NHL 20 a $30, Nino Kuni 2 Revan and Kingdom en $20, $39, Nino Kuni La Era de la Bruja Blanca Remasterizado por $35, Nio desde $15, One Piece World Seeker en $24, Onimusha Warlords en $12, Oninaki por $35, On Rush desde $6, Outward en $16, Overcooked 2 por $15, Overwatch Legendary Edition desde $19, $79, Outboy por $15, Persona Dancing Endless Night Collection a $30, Rants vs Zombies La Batalla de Neighborville en $30, Prey a $7,49, Project Cards 2 por $15, Rage 2 desde $19,79, Rainbow Six Siege Edición de Lujo a $10, Ratchet & Clank en $15, Red Dead Redemption 2 por $30, Remnant from the Ashes desde $28, Resident Evil 2 Remake a $19,79, Resident Evil Revelations desde $8, Resident Infinite a $15, Risk of Rain 2 en $20, $20,09, Rocket League por $10, Saints Row Ford Reelected desde $5, Sea of Solitude a $13, Secret of Mana desde $20, Sekiro Shadows Die Twice en $39, Shao of the Tomb Raider Definitive Edition por $24, Shadow Warrior 2 desde $10, Shenmue 1 y 2 a $12, Sniper Elite 4 en $12, Sol Calibur 6 por $18, Spider-Ragnar Trilogy desde $20, Star Wars Battlefront 2 a $12,49, Star Wars Jedi Fallen Order en $49, $79, Strange Brigade a $12,49, Strider en $3, Stick Shards of Darkness por $8, Superhot en $10, Sword Art Online Fireout Violet desde $12, Shards of Speria Definitive Edition a $20, Tekken 7 en $12,49, The Crew 2 por $15, The Dark Pictures Anthology Man of Medan a $18, The Division 2 desde $12, The Elder Scrolls Online a $8, Skyrim Special Edition en $14, The Escapist 2 por $6,79, The Last of Us Remastered desde $15, The Last Remnant a $14, The Messenger en $12, The Outer Worlds desde $45, The Sinking City por $24, The Surgeon por $16,74, The Surge 2 a $30, The Walking Dead The Child Child Definitive Series en $20, The Witcher 3 Wild Hunt edición completa por $15, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint desde $19,79, Trying to Complete Story a $6, Tropico 6 a $42, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 en $10, Uncharted 4 a Tief Zen por $15, Uncharted The Lost Legacy desde $15, Until Dawn también a $15, Valfaris en $20, Valkyria Revolution por $12, Vampyr desde $18, Wondersong a $12, Warhammer Chaos en $24, Watch Dogs 2 por $12,49, Wolfenstein 2 de New Colossus desde $12, Wolfenstein Youngblood edición de lujo a $20, Guerra Mundial Z el videojuego en $16, Yakuza 6 The Song of Life por $16, Yooka-Laylee and Impossible Lair desde $20,09, Wise 8 Lachrimas of Dana a $30, Zombie Army Trilogy en $5, y Son of the Enders de Second Runner Mars por $12. Y para PlayStation VR, Arizona Sunshine desde $14, Astro Bot Rescue Mission a $18, Battle Wake en $15, Battlezone edición oro por $8,74, Blood and Truth a $20, Borderlands 2 VR en $25, Vox VR por $18, Bravo Team desde $10, Carnival Games a $5, Electronauts en $5, Evasion por $8, Everybody's Gold VR desde $21, Farpoint a $14, Hustle Kings en $10, Immortal Legacy de Jay Cipher por $10, Killing Floor Incursion también desde $10, Eleanor de VR Case Files a $22,49, Monsters of the Deep Final Fantasy 15 en $15, No Heroes Allowed por $12, Monst desde $19,79, One Piece Grand Cruise a $5, Rigs Mechanized Comble Dig en $10, Spark por $10, Sprint Vector desde $9, Superhot VR a $16,74, The Elder Scrolls V Scarring VR en $18, The Persistence por $15, Time Carnage desde $8, Transpose a $10. Recuerden que todos los precios son en dólares americanos y estos al igual que las promociones, están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de país en país, así que mejor pasen a PlayStation Store a verificarlos. Espero que esta información les haya sido útil, no olviden suscribirse al canal, dejarme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartir el vídeo para que más gente sume a esta comunidad hermosa y los estaré viendo en la próxima. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Bike! ¡Bike!